La opinión de la llegada de Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla, ¿cómo le ha ido? Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto saludarte, Carlito, y la verdad es que muy contento porque la llegada de Juan Fernando Quintero al Junior, y no solamente a nuestro equipo amado, sino al fútbol colombiano, que gana, gana en muchos aspectos, porque la calidad que tiene Juan Fer, ojalá de que Dios lo acompañe y que tenga muchos frutos en la ciudad de Barranquilla, que creo que es una plaza futbolera y Dios quiera que se le puedan dar todos los resultados, porque aparte de que es una gran persona, creo que como futbolista tiene todo por dar mucho más todavía. Oswaldo, muy buenos días, te saluda Laura Bernal, hace algunos instantes hacía referencia de aquellos momentos importantes, algunos del Junior de Barranquilla, pero ¿por qué lo hacía? Porque siempre el conjunto tiburón se ha caracterizado por tener ese volante 10 ofensivo calidoso, como es el caso de Juan Fernando Quintero en este momento, cuando usted estuvo con el pibe Valderrama, ¿cómo esta llegada de Quintero le va a dar al Junior de Barranquilla esa esencia que quizás en los más recientes años, hablando inmediatamente de la temporada 2022, se había perdido no tener ese hombre de calidad? Bueno, en Junior siempre ha existido y más en esa posición donde siempre han llevado los mejores jugadores en esa posición y de número 9 y también creo que en Junior era una columna vertebral, siempre he llevado un arquero extranjero, un volante número 10 y un goleador. Ya después cuando pasaron los Uribe, los Ponce, los Carlos Bavinton, que se fijaron en Carlos Valderrama, que quizás pues ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano, y desde ahí venían naciendo los Pacheco, los Mackenzie, los Mandeli Torres, los Alan Barrera, algunos por mencionar, después ya vino Giovanni Hernández, donde también mostró todas sus condiciones y se ganó el cariño del pueblo barranquillero, donde siempre se ha caracterizado por tener un guía de calidad y pues qué mejor regalo a esa afición barranquillera que está anhelando la número 10 de llevarle ahora a Juan Fernando Quintero, que creo que para mí o en mi equipo siempre van a jugar esa clase de jugadores de esos números 10, que son difíciles para filtrar una pelota al delantero, donde tenga la posibilidad de anotar y pues qué mejor alimentación que ese regalo que le ha dado la familia Char a todo el pueblo barranquillero y especialmente al club Atlético Junior. Sin duda Osvaldo, está claro que no hay que acabar con el número 10 y mucho menos cuando pareciera extinguirse, porque es un jugador absolutamente diferente, un jugador que conecta los hilos de los equipos y en este caso, en el caso de Juan Fernando Quintero, un jugador maravilloso. La pregunta es, ¿qué sumarle a ese 10, no solamente en el caso de Quintero, de otros 10es, en el fútbol moderno, en una exigencia donde hay una condición física mucha más alta, donde hay intensidad, ¿qué necesita el nuevo 10, por ejemplo, el nuevo 10 colombiano? Bueno, rodearse bien, rodearse bien ante todo, ponerle de pronto unos complementos, porque anteriormente nos sobraban muchos 10, eran demasiado los que sobraban, hoy el día está en escaso, porque de pronto queremos jugar al tipo europeo y pues el europeo quiere tener la picardía, las malicias que tenemos nosotros, que aprendimos en las canchas, en los potreros, y el europeo no tiene eso. Por eso es que a veces el sudamericano marca la diferencia, y pues dígame, ¿cuáles son los mejores jugadores que hay en Europa? Somos los sudamericanos. Entonces, creo que mientras Juanfer esté bien rodeado, con esa calidad y esa técnica que tiene, creo que va a alimentar bastante bien a esos delanteros, que de pronto requieren de esas oportunidades, porque anteriormente se filtraban muchas pelotas de gol, y pues jugando al lado de Valderrama, fíjense que delanteros que hacían poquito gol, terminaban siendo goleadores. Te pongo el ejemplo del Nietzsche Guerrero, porque tenía tres, cuatro, cinco oportunidades de gol, cosa de que nos pasó en la selección anterior, que de pronto teníamos todo ese poco delantero de calidad, pero de pronto no teníamos esa persona de que te colocara mano a mano, porque cuando nosotros teníamos esos delanteros, ellos nos decían de que al menos una, y no eran una, tenían dos o tres, y pues por eso era que alcanzaban a marcar, porque delanteros de esta categoría que tenemos, como Falcao, como Vaca, como el mismo Teófilo, que de pronto requieren de una oportunidad, y pues tienen dos o tres, seguramente te van a marcar dos o una. Nene McKenzie, que tiene una gran trayectoria en el fútbol colombiano, sin duda usted conoce el nivel de nuestra liga, en su época, campeón con Junior, campeón con Atlético Nacional, y en este 2023, Oswaldo, diferentes equipos se han reforzado y han repatriado a jugadores que han brillado en el fútbol internacional, como es el caso de Cristian Zapata, de Hugo Rodallega, ahora con Independiente de Santa Fe, con Carlos Darun Quintero, ya el regreso de Vaca, y de Adrián Ramos en el año anterior. Para usted, ¿qué sensación le da que estos jugadores regresen a nuestra liga, y qué le pueden aportar el nivel en espectáculo al fútbol colombiano? Bueno, como tú lo dices, son jugadores de espectáculo, de calidad, pero como tú sabes que ya cuando uno viene de Europa en descenso, aunque hay jugadores que se mantienen y tienen toda su calidad, porque aquí en el fútbol colombiano, a veces los jugadores de 34, 35, 33, lo estamos desechando cuando son jugadores que tienen una madurez, y que le pueden aportar mucho al fútbol colombiano, y a todos esos jóvenes que vienen creciendo para el futuro del fútbol colombiano. Creo que en ese lado ganan mucho, y esperemos que demuestren todas esas condiciones que le dio Dios, y que allá en los equipos europeos demostraron todas esas condiciones que Dios le dio, que la ponga al servicio de los equipos donde militan, y pues esos jóvenes que hoy en día están emprendiendo y pueden adquirir mucho conocimiento de esta clase de jugadores, porque para nadie es un secreto de que cada quien quiere regresar y terminar su carrera en el equipo de Susamores. Osvaldo, a propósito de su equipo, el equipo de Susamores, Juniors de Barranquilla, ha cambiado un poquito la política de contratación, salvo el tema de Juan Fernando Quintero, que es una megaestrella, no hay duda, por contratar jugadores de la región, jugadores que vienen de Barranquilla, un poquito más con sentido de pertenencia, porque siempre se ha esforzado Juniors de Barranquilla por contratar grandes jugadores, pero algunos de ellos no marcan la diferencia cuando llegan al equipo. Esta nueva política, ¿cómo la analiza de jugadores de la tierra? Bueno, se ha perdido un poco el sentido de pertenencia, como te decía, no solamente en Juniors, sino en todos los equipos de la ciudad de aquí de Colombia, porque cuando yo vine al Atlético Nacional también la mayoría o el 90% eran antioqueños. En el caso mío también cuando empezábamos en Juniors había muchos barranquilleros, muchos costeños, y pues se rodeaban de jugadores del exterior también, pero casi siempre todos los equipos, el América, el Cali, el Medellín, el Calda, el Pereira, tenían su base, cosa de que se ha perdido ese sentido de pertenencia, que es lo más importante que se puede recuperar, y en este caso Junior está recurriendo nuevamente a los jugadores costeños, a mirar sus divisiones inferiores, porque la verdad es que por allá hay mucho fútbol, mucho talento y que se desperdician por una oportunidad, ya que en el fútbol se han presentado muchas circunstancias de oportunidades y talentos que se han desperdiciado para el fútbol colombiano. Sin duda, Oswaldo Mackenzie, muchísimas gracias por este tiempo, estas palabras aquí en la visión central de Winnoticias, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y ojalá sigan creciendo así como lo van y muchos éxitos para este año. Muchísimas gracias.